¡Allá va! ¡Buena suerte ahí dentro! ¡Un regalito para ti! ¡Ja ja! ¡Una maldición! ¡Un regalito para ti! ¡Ja ja! ¡Una maldición! ¡Ja ja! ¡Una maldición! ¡Ja ja ja! ¡Una maldición! ¡Pero para ti! ¡Ja ja! ¡Una maldición! ¡Pero para ti! ¡Rápido! ¡Coge la recarga! ¡Rápido! ¡Coge la recarga! ¡Desafío! 3, 2, 1 ¡Tú ganas! ¡Por esta vez! ¡Corred, pequeñines! ¡Corred! ¡Ja, ja! ¡Una maldición! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Cóge la recarga! ¡Recarga! ¡Gracias! ¡Cóge la recarga! ¡Suscríbete! 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 ¡Coge la recarga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A tres, dos, uno!